Yo tenía necesidad de venir a esta hora y entonces vimos que el director vio que clases estaban dispuestas a esta hora para poder ser visitadas y como estaba la nuestra educación para la ciudadanía y ya sabéis que hemos tenido, que seguimos teniendo, el problema que tenemos con lo de impartirla en inglés y demás, aunque aquí no lo estemos haciendo, pues entonces el director pensó que sería una buena idea que viniera y si tuviera tiempo haberse hablado un poquito con vosotros. No va a tener tanto tiempo como quisiera, pero sí que le hemos convidado a que cuando quiera vuelva y chable con vosotros de toda esta situación. Así que yo ya dejo al señor alcalde que os cuente a qué ha venido. Un limonero voy a plantarme con este tipo de agua, pues entonces hay que ordenarlo, hay que ponerle las tomas de agua, hay que poner un pasillo para pasar y tal. Eso es a nivel municipal es todo pueblo. ¿Qué quiere decir con eso? Que se ordena el pueblo y no quiere decir que mañana vayamos a plantar eso mismo, plantar este árbol, lo que decimos, pero el día que se quiera plantar ya lo tenemos preparado listo con el agua y con el recuadro, para hacer el edificio, para hacer una calle, para hacer un colegio y demás. Eso es más o menos a nivel de ayer. Como ya lo he imaginado, yo soy todos ya internistas, pues lo tenéis en internet, lo tenéis en la parte de la central de Alacán, y hay una ventanita que pone plan general y por el resto de calle, de cómo funciona y qué se quiere. Hay miles de planos, hay miles de planos porque San Juan, aunque es pequeñito, son 9,7 kilómetros, somos uno de los municipios más pequeños de la provincia de Alianza, pero los más bonitos, y eso se puede decir de nuevo, porque además no tenemos playa, porque le ponemos un nombre, no tenemos la capital, porque quiere la capital, tiene que pasar cosas a llevar, y tenemos muchas cosas bonitas. Entonces, la relación, nosotros estamos intentando, sobre todo esto, eso lo hace un grupo de arquitectos, yo le he cuidado con el arquitecto municipal también, participando, y entonces, a nivel, ya digamos, mayor, ya lo sabe, además se está mandando cartas en las casas, le dice el tema de internet, en la Casa de Cultura si pasáis en el Hall, a la Noel Hall, está ocupado con una exposición de todo plan general, con paneles, y entonces, a nivel vuestro, ¿qué es lo que queremos hacer? Que también participéis, no en el futuro, porque el futuro, ya digo, está en la página web, lo podéis ver, pero sí queremos que hagáis una relación, y para eso tenéis que consultar con algún vecino, o algún familiar antiguo, los que no sois de aquí, con algún antiguo familiar que viviera aquí, o con el vecino de Pajo, que era un señor que vivía aquí hace años, porque queréis que os habéis de San Juan de antes, San Juan antes, por todo lo habéis conocido, yo lo conocí también en la naturaleza, pero San Juan tenía un tranvía por el mismo pueblo, tenía una fuente, tenía solo un colegio, tenía un campo de chubo en el medio del pueblo, que es hoy lo que es la Plaza de la Orrana, y lo que sí que era muy típico, y San Juan creció a base de eso, es que San Juan, al igual que os he dicho antes, que es un pueblo, para lo que sea pequeño, muy atractivo, San Juan es de los poquitos pueblos de la comarca, o de la provincia, o posiblemente de la primera valenciana, que tienen muchas casas de gente con dinero que venía aquí y se hacía su casita, su casita, me refiero a fincas como Apucho, fincas como Torrejuana... Pues eso ya pasó a la historia, si vemos con una forma vosotros, entendáis, ya veis, un concurso de redacción, que no es el premio, por cierto, pero lo dirán, tenéis de tiempo, vais un poco corto de tiempo, pero tenéis que hacer un esfuerzo, además, como teníamos el día 1 de noviembre, que es fiesta, pero da más tiempo todavía, el día 3 nos refogeremos los trabajos, y a nivel de todo el instituto, el único que estamos con las presentaciones aquí, y esto es el San Juan de Andrés, cogeros el libro de historia, el refogente, y ya termino. Y luego, pues nada, una vez que tengamos los premios, os llamaremos, os haremos un acto, y de alguna forma, ya os implicamos en saber que vivís en un pueblo, que tenéis que quererlo, al igual que en el instituto, pues cuando paséis, tenéis una papelera, no es para que la miréis, es para que tiréis los papeles dentro, a lo mismo que cuando tenéis un torturador, es para dibujar un papel, no las paredes, no las puertas, desde el mismo tiempo, saber que el pueblo, que es la calle vuestra grande, la vuestra casa grande, tenéis que respetar, tenéis un perro, sabéis, pero el perro os lo diré, a ver el... porque eso puede ser un hogar teatro, como se puede tener esto, los pobres verdes. ¿Eso qué es? ¿Eso puede decir eso, no? Es, sí. Volveré a veros el tema de esa función, ¿no? De ciudadanía, pero en fin, eso son cosas, por culpa de un político lo pagamos todo, yo prometo que yo no soy de los hombres, yo respeto lo que dice el gobierno central, sé quien esté, respeto lo que dice el gobierno autonómico, y no porque no me gusta una cosa, voy a poner traba, que le ha dicho el contrario, porque al final os lo veáis a perjudicar, sois vosotros que no nos perjudicáis. Bueno, en fin, esperemos, como ratificados sabios, esperemos que, yo os puedo decir que a nivel de todo el municipio, la reunión que tuvieron el otro día, pues sabéis que hay un consejo estatal municipal, lo que pasa es que se reúnen todos los centros, se reúnen los directores de los centros, se reúnen también las campas, y el acuerdo que hay es que los tratan con los impactos en el país. Es bonito, o sea, yo mando, porque yo en mi asignatura de gente la conozco un poco, me encargo un poco, pero tendría que tenerla mejor preparada, la mejor preparada, con francés mereciendo mejor, pero la verdad que cada cosa es un sitio, el inglés cuando es inglés, el francés cuando es francés, la teoría cuando es ciudadanía, y la teoría y matemáticas cuando es, pero bueno, no por eso desanimo, sino al contrario, cargar o nada, estudiar un poquito más, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Bueno, 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 el bien, decimos amigos y ya no nos va a hacer. Gracias. Gracias. Guardado. ¡Gracias! 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 Gracias.